bienvenidos hoy es 8 de septiembre el día martes bueno hoy vamos a platicar un rato les voy a contar qué fue lo que sucedió el día de ayer en este vídeo les voy a dejar un pedazo del vídeo que yo grabé ayer para que más o menos se den una idea de lo que sucedió bueno el día de ayer que fue 7 de septiembre aquí en eeuu celebran festejan labor day bueno yo me levanté el día de ayer a las 6 de la mañana todos nosotros bueno siempre levantamos a las 6 de la mañana o a veces a las 5 bien temprano super temprano nosotros estamos al 100 pila todo el tiempo así que yo me desperté me me sepille la barcelá acá y todo ya saben lo que uno hace en las mañanas verdad empiezo a peinar y estaba empecé a grabar dije voy a grabar mi vida porque iban a venir unas personas a mi casa y vamos a hacer carne asada por eso de labor day no pero en el resto del día nosotros en la mañana nos íbamos a ir a cobrar unos cheques porque como saben mi esposo trabaja por su cuenta y vamos a ir a cobrar unos cheques de sus clientes de él bueno entonces yo me empecé a peinar y ya estaba grabando y grabó todo lo que vamos a hacer en el día no estaba grabando cuando de repente entra mi marido y me hace diseño pero yo no sabía que era lo que había pasado entonces yo salgo agarro el teléfono y el teléfono es algo y escucho que empiezan a decir que nos habían robado yo dije yo y me tirando en el caso que la casa está con llaves y tenemos cámaras pues no no este cualquier cosa que pasó cualquier ladrón ratero o sabantía caiga venido a mi casa pues quedó grabado eso pensé yo en el momento pero entonces mi esposo le va a tocar a los vecinos de que tenemos ahí enfrente de la casa le va a tocar y sale el vecino y este bueno, y yo digo, pero que paso y estaban los demás, los demás personas que viven aquí estaban todos afuera, y digo, que paso dice, anoche se metieron a robar al carro de uno de los de los señores que vive aquí, con nosotros cuando el llego abrió su carro su carro tenía llave, el lo había dejado con llave cuando el abre el carro, se lleva la gran sorpresa que habían abierto su carro tenía un rellero de papeles todas las cosas, ya saben las papeles recibo de las tiendas que uno a veces deja en nuestros carros pues estaba todo regado y yo le digo, no, creyó que se había metido en robar, es imposible, si el carro de él tenía la llave, o sea estaba con llave, con seguro y en eso vamos a revisar la troca de mi marido la camioneta que él usa para las cosas del trabajo, y lo mismo todo estaba revuelto tickets, todo lo que él anda revuelto, que se habían llevado como las cosas importantes que había en la camioneta y yo entonces se metieron a mi camioneta a mi Land Rover, dije, no puede ser y ahí voy, voy rápido y abro cuando abro la puerta yo sí me asusté porque el carro mío yo nunca le ponía seguro porque yo digo, pues si hay cámaras aquí en este vecindario es bien seguro no pasa nada no, no, no me quedé yo en shock cuando yo abrí la puerta de mi carro se habían llevado todo lo que había en mi carro todas las cosas que había yo dije pero a qué hora pasó eso no puede ser posible y yo estaba bien asustada dije, hay que llamar a la policía hay que llamar a la policía porque cómo es posible que se metieron y como mi casa y cámara y le digo a mi marido hay que revisar las cámaras a qué hora fue de la madrugada porque nosotros esa noche nos dormimos como a las 12 estuvimos viendo la televisión y ya películas ahí estuvimos viendo o sea que nos dormimos bien tarde y unos vecinos que también ellos esa noche también se durmieron tarde porque tuvieron fiestas así que vinieron muchos carros estuvieron parqueando y hasta yo me dio como un coraje porque parquean aquí donde yo vivo y si tú quieres entrar después te bloquean ahí pues no está bien, ¿verdad? y dije, ay, esta gente ¿por qué se hacen sus fiestas? y toda la gente se viene a parque aquí por donde yo vivo no es justo a mí no me gusta eso y bueno, estaba yo enojada y después dije tal vez esos fueron los que vinieron a la fiesta del vecino fueron los que entraron a robar a todos los carros aquí del vecindario donde yo vivo y bueno, hay que revisar las cámaras y me dice mi marido va, que el internet no sirve no servía a nosotros teníamos una semana que el internet se había dañado no puede ser o sea que las cámaras están tú puedes ver pero no están grabando las cámaras de nosotros no puede ser dije yo y ahora y las cámaras las cámaras que nosotros tenemos si enfocan directamente donde yo parqueo mi carro o sea que no pudimos ver nada con nuestras cámaras porque no había internet el cable del internet se arruinó hace una semana y yo estaba preocupada porque mi hijo empieza la escuela hoy yo dije ¿cómo va a empezar la escuela online si no hay internet? o sea, yo estaba preocupada por eso así que llamamos al de Verizon para que viniera a arreglar pero de todas formas las cámaras de nosotros ya no funcionaban tuvimos que ir a tocarle la puerta al otro vecino porque él tiene cámaras y las cámaras de él apuntan directamente para nuestra casa así que él pues se levantó dijo ¿qué pasó? y le dicen adiós no es que entraron a robar a los carros que están aquí parqueados en la calle y los de nosotros también que están metidos ahí en el driveway de nuestra casa los abrieron y se llevaron todas las cosas dijo el vecino no puede ser yo también dejo él tiene una camioneta y tiene una camioneta blanca y una troquita cerrada negra una camionetita cerrada bueno entonces sale corriendo y revisa sus carros y también le habían robado todo lo que tenía la troca blanca y la troquita negra le habían robado todo dijo no puede ser y corre por su teléfono porque sus cámaras de él pues si estaban trabajando y empieza a revisar a revisar a revisarla y encuentra el video cuando entra un carrito un carrito Honda dice que entra y si yo lo vi también entra el carrito así se mete en el driveway de nosotros así enfrente y de reversa ya después parquea pero se ve como que lo deja prendido el carro y de ahí se baja una persona pero con una sudadera y la capucha así o sea que no le ves la cara no sabemos no sabemos si era hispano si era de la si era un moreno o si era americano no sabemos quién es así que bueno se ve como abre todos los carros de la parte de los que son de él las dos camionetitas de él y saca las cosas y después se ve como entra para acá para mi casa y donde empieza a sacar en las cosas de la camioneta de mi marido de ahí se pasa a la camioneta de a la camioneta mía y de último es donde revisa el otro carrito un carrito y está del señor que vive aquí y para colmo de mal imagínense que el señor había dejado su cartera con todo su sueldo que le habían pagado un día antes ay no el señor estaba prohibiendo enojado ay no puede ser y pues de todas formas dijo decía nuestro vecino es americano decía pues para qué vamos a llamar a la policía la policía no investigó pero en este video no se ve la cara de la persona él puede venir va a hacer un rebote pero pues no no va a hacer nada así que pues imagínense nos robaron todo y me dio más o sea el coraje que me da que imagínense ese señor justo el día de bueno fue la noche de ayer que no funcionaban las cámaras ay no saben qué coraje me dio que ese tipo vino a meterle manos a mis carros digo yo ay cómo puede ver gente así ay no 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 yo hice un gran coraje que ay digo yo por qué las cámaras no funcionaban justo es que ya cuando las cosas te van a pasar no importa lo que uno haga no importa lo que ya cuando algo te va a pasar te va a pasar porque las cámaras han funcionado desde que nos mudamos de esta casa nunca habían fallado y qué casualidad que esta semana se nos arruinó la internet no saben pero pues como les digo a mí se me dio coraje lo que pasó con el señor pues todo su dinero imagínense estar trabajando toda una quincena para que venga y te robe la cartera y dice el señor pues también es mi culpa porque yo dejé la cartera o sea él nunca dejaba la cartera en el carro pero como les digo cuando ya te va a pasar la desgracia pues aunque uno trate de que no verdad y te suceden las cosas pues bueno ahí les voy a dejar un poco del video más o menos de lo que sucedió ayer allá afuera que el vecino estuvo revisando las cámaras y ya aquí les voy a dejar lo que yo grabé el día de ayer creo que no fue mucho pero bueno hola como están bienvenidos a otro nuevo video aquí estoy me voy a peinar apenas me desperté son las 6 de la mañana ahorita vamos a ir a cobrar unos cheques de mi esposo ¿qué pasó? a ver no sé qué pasó allá afuera vamos mi esposo me está hablando no sé qué fue lo que pasó vamos 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 no sé qué sucedió mi sandalia me dejé la sandalia me dejé la sandalia algo algo yo me voy a ir my hijau vamos a ver I'll have when she comes I'm going up there I'll have her locked and I'll try to get her to screenshot some close-ups Sí, es ordinaro. Ellos no tienen. No, ellos no tienen cámara. Está en la que a tu cajo. Ay no, robaron en ese carro negro, en el blanco. Robaron en este, robaron en Milán Robert de allá, miren. Todos los carros de aquí entraron a robar. Ay no. Los vecinos ya le van a ir a tocar, a veces no robaron ahí. Imagínense, amigos, lo que pasó. Allá le andan tocando a los vecinos porque entraron a robar a todos los carros anoche. Van a llamar a la policía porque este señor de aquí tiene cámaras. Y las cámaras de nosotros también van a revisar ahorita. A este señor es que le robaron todas sus cosas y le robaron su cartera, todas sus identificaciones al señor. Allá andan los vecinos, miren. Ay no. Si tienen llave, nos robaron, pero si no. Mayalanda avisando al otro vecino. Ay Dios mío. Imagínense, de Milán Robert se llevaron todas las cosas que yo tenía. Ay no, Mayalanda tocando al otro vecino. Ay Dios mío. No, he's in my truck right there. He's got a hat, a white hat. Yeah, he has a white hat. So, I'm going to go look a little white hat. llevaron todas las cosas del carro dejaron un reguero de papel allá abajo del otro lado miren aquí en mi carro y justo noche el carro quedó inseguro que iba yo a saber que los rateros iban a venir todo atrás me dejaron atrás del carro me dejaron el reguero de papeles donde estuvieron esculcando las cosas todos los carros de los vecinos aquí les robaron qué coraje tan buena mañana en eso termina el vídeo aquí los vecinos nadie quiso llamar la policía pues bueno ni modos así lo dejaron para la otra pues ahora sí hay que estar pilas yo voy a comprar cámaras nuevas para la casa y después el carro todo el tiempo con seguro porque ya no nos podemos confiar nadie quiso llamar la policía todo quedó así pues bueno ya me despido de ustedes nos vemos en el siguiente vídeo adiós